Máximo Rodríguez ¿Cuántas canciones te he dedicado? Pero ninguna como esta, muy especial para ti Con estas palabras puedo decirte cuánto te quiero y cuánto significa ser mi vida Una producción de Vistas Mares El amor es el amor, el que lo tiene, que le dé gracias a Dios Te tengo a ti, no quiero perderte amor mío Pues por ti soy muy feliz Te agradezco, no me quites tu cariño Siento lo real de tu pasión Al entregarme todo lo bello que guardas en tu alma Eres el amor que a mí llegó cuando más necesitaba Verás con tu amor lo que mi alma necesita Gracias por ser tan entregada Contigo pude alcanzar lo que siempre veía al cielo Una estrella para mí No te vayas, vida mía Hoy que tiene luz mi vida Te necesito para poder vivir Gracias por ser así como eres Sincera, buena y entregada conmigo Estoy endeudándome día con día Tal vez jamás podré pagar todo Es mucho lo que me has dado Puedo morir tranquilo Tú eres lo que soñé tener Es una producción de discos Max El amor es el amor El que lo tiene que le dé gracias a Dios Te tengo a ti No quiero perderte amor mío Pues por ti Soy muy feliz Te agradezco No me quites tu cariño Eres el amor que a mí llegó Cuando más necesitaba Me das con tu amor Lo que mi alma necesita Gracias por ser tan entregada Contigo pude alcanzar Lo que siempre veía al cielo Una estrella para mí No te vayas, vida mía Hoy que tiene luz mi vida Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir Máximo Rodríguez ター Que no te vayas Y ya es Que no te vayas Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir Te necesito para poder vivir Y ya es Te necesito para poder vivir